Hola, hoy vamos a hacer nuestros ejercicios de una manera distinta, pero que te van a gustar. Si no estás suscrito, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte y comenta aquí debajo. Vamos a empezar marchando. Vamos a calentar. Primero, aquí tengo un mat. Si tú tienes uno, una toalla con aire, vamos a trabajar en el suelo. Vamos a marchar primeramente. Vamos a calentar el cuerpo. Eso. Brazos arriba y abajo. Calentamos por unos minutitos. Y luego vamos a darle duro, pero suave. Tú sabes que aquí le damos duro, pero suave. Eso, respira. Vamos arriba y abajo. Tú puedes. Claro que sí. Excelente. Sí, mielo. Eso. Marchamos. Estoy con mis medias porque como tengo esta plataforma, me quedo un poco acolchadita, me cuida las plantas de los pies. Antes yo lo hacía descalza, en el otro lugar donde vivía porque era alfombra. Y era alfombra de la gruesa, pero aquí es piso normal y por eso estoy utilizando mis tenis últimamente. Pero hoy nos vamos suavecito. Pero hoy, nos vamos suavecito. Calentando. Eso. Brazos arriba y abajo, marchando todo el tiempo, dándole gracias a Dios. Y sigue lo que tú puedes. Eso. Respira, no dejes de respirar. Excelente. Excelente. Síguelo, síguelo. Un, dos. Y un, dos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Claro que sí, síguelo. Marchamos. Y marchamos. Sube esas rodillas. Vamos ahí. Sube la. Calentando todo el cuerpo. Eso. Con energía. Vamos a hacer pocas sesiones. Pero que van a estar muy graciosos. Sigue la. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Recuerda que lo puedes hacer en una toalla. O si tu toalla es muy débil, puedes poner dos toallas. Esa. Sube esas rodillas. Caliente esas piernas. Muy bien. Mueve tus brazos naturalmente. Bien. Excelente. Suave. Y alentamos esos brazos. Dale la vuelta. Eso. Muy bien. Tú puedes, tú puedes. Claro que sí. Entonces vamos a empezar con squats. Sentadillas. Y la vamos a hacer suave. Tengo dos tipos de sentadillas en este video. Que es la saltada. Que es esta. Si tú no la puedes saltar. Vas a hacer esta. Vamos a hacer ocho. De cada una. Si no la puedes saltar. Tú vas a hacer las dos. Que vamos a hacer. Que son de ocho. Tú la vas a hacer normal. Empezamos con la suave. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansa en movimiento. Como siempre te digo. Talón al frente. No te me parezca el golpe. Y vamos a hacer entonces. El segundo grupo de squats. O sentadillas. Saltadas. Si no la puedes saltar. Te di la modificación. La primera que hicimos. Suave. Sin saltar. Y está perfecto. Lo importante es movernos. Entonces la saltada es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descansa en movimiento. No te me pares. Esto. Respiramos. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Siguero. Respira. Excelente. Muévete. No te pares. Tú puedes. Yo puedo. Podemos. Siguero. 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 Esto. Vamos con la segunda ronda. Hacemos lo mismo. Sentadillas normales. Y luego saltamos. ¿Estás lista? Cinco. Seis. Siete. Y bajamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Síguelo. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Descansa en movimiento. Tandón al frente. Respiramos. Eso. Vamos. Tú puedes. Nos ajustamos la ropa. Para que no se nos caigan los pantalones. Mientras saltamos. Porque ahora viene. La sentadilla saltada. Si no la puedes saltar. La hagas en normalito. ¿Estás lista? Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Descansa en movimiento. Respiramos. Brazos arriba y abajo. Descansa en movimiento. Excelente. Respiramos. Vamos a hacer unos vorbees. Le voy a dar una modificación. Suave. Si no lo puedes saltar. Esta es la manera. En que la tienes que hacer. Me voy a poner de lado. Entonces vamos a bajar. Si no lo puedes saltar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Esa es la manera. Si no la podemos saltar. Pero si la podemos saltar. Entonces la hacemos saltando. Vamos a hacer cuatro. Y cuatro. Ya hicimos los cuatro suaves. Ahora vamos a hacer saltando. Está lista. Siete. Saltamos. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Movimiento. Eso. No te pares. Lo estás haciendo muy bien. Respiramos. Hasta yo lo estoy sintiendo. Claro que sí. Respira. Deshace el movimiento. Movimiento. Mueve sus brazos y sus piernas. Siguiendo. 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 Eso. Excelente. Respira. Eso. Descansa el movimiento. Listo. Estamos listos. Vamos a hacer nuestra segunda tanda. Sin saltar. Y. La última. Saltando. Tenemos cuatro y cuatro. Siete. Y ocho. Arriba. Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Marchamos. Descansa. Movimiento. Eso. Respiramos. Vamos. Las manos se ponen un poquito al respecto. Para que no se me gusta. Excelente. Síguelo, síguelo. Dame. Dame un poco esto. Eso. Vamos a hacer una tanda. Vamos a hacer una tanda. Vamos a hacer una tanda. Estás lista. Hacemos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Marchamos. Excelente. Respira. Hacemos el burpees. Check. Uno de los más marcos. Vamos a hacer push-up modificados. O como les dicen en algunos sitios, el push-up para mujeres, es con las rodillas apintadas. Respira. Vamos a hacer cinco. Vamos a hacer tres series de cinco. Push-up modificados. Súper fáciles. Espero. Así si no hay que saltar. Vesciamos. Excelente. Sigue. 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 Tú puedes. Entonces vamos a bajar. Se pones en tus rodillas. Te acomodas y bajamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Volvemos arriba porque no nos vamos a parar. De golpe. Y marchamos. Para hacer cinco más. Y luego cinco más. Eso. Eso. Y luego cinco más. Movimientos suaves. Sencillos. Pero podemos hacer esto. Como esta, casa. Y que no me diga. Eso. vamos abajo de la mano, cinco más, nos acumulamos muy bien, y uno, dos, tres, cuatro, y cinco, excelente, volvemos arriba, marchamos, ya el sudor está bajando por todos los lados, esta, sigue, sigue, respiramos, tomamos un poco de energía en los brazos, para hacer nuestra última serie de push-ups, push-ups modificados, como le dicen en buen dominicano, larga, tija, o pechadas, porque así es en español, pechadas, estaba buscando en mi cerebro el nombre, eso, vamos a hacer la última serie de nuestras pechadas push-ups modificadas, me voy a poner de este lado, pero que es lo mismo, y uno, dos, tres, cuatro, cuatro, y cinco, se sienten esas pechadas, tengo que usarme el pelo para atrás, cuando se me pegue en la cara, seguimos marchando, descansa en movimiento, siguela, eso, muy bien, respiramos, vamos a hacer planks, planches, pero vamos a hacer en el antebrazo, porque ya nuestros bracitos están cansados, ten push-up, marchamos, vamos a volver de nuevo al suelo, y vamos a juntar ocho segundos, vamos a juntar ocho segundos, vamos a hacer dos de ocho segundos, siento todo el dolor ahí, en los brazos, en las pechadas, respiramos, vamos a ponerlo de esta forma, un grande base, vamos al glúteo, no lo puedes subir, bájalo, y contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, descansamos, y vamos a hacer ocho más, ocho segundos más, y vamos a cambiar, vamos a hacer unos jumping jacks sin saltar, y vamos a cambiar, la modificación sin saltar, para hacer un descanso muy bien, quedamos ocho segundos más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, vamos a girar, vamos a girar, cinco, seis, siete, y ocho, ya sin salto, una modificación de descanso de movimiento, suavecito ahí, eso, tú puedes, respira, excelente, entonces vamos a hacer unos lunges, o zancaras, vamos a hacer ocho, que serían cuatro y cuatro de cada pierna, este no es saltado, este tú vas a bajar hasta donde tú puedas, cerilla, lo ponemos bien, y bajamos, uno, volvemos atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, luchamos, excelente, tú puedes, listo, vamos a hacer ocho más, tres, voy a poner de este lado, eso es lo mismo, bajamos, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, y ocho, marchamos, eso, respiramos, y ahora si estamos terminando, vamos a ver qué más me falta, un ejercicio sencillo para glúteos, en el suelo, bastante fácil, que tú verás, que tú verás que tú lo vas a hacer muy bien, deje fácil, para que no te en un momento, y luego vamos a hacer nuestros estiramientos, y eso fue todo, respira, te vas echando bien, para que, ya lo más fácil es ahora, de este lado, para variar un poco, pero es lo mismo, vamos a hacer ocho y ocho de cada pierna, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, cambio de pierna, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, despidamos, excelente, deshacemos un poquito, vamos a hacer algunos estiramientos, para terminar también aquí en el suelo, súper fácil, y, vamos ahora, me voy a girar para el otro lado, y hacemos lo mismo, ocho y ocho, y, uno, dos, tres, cuatro, sigues a rodillas, cinco, seis, siete, y ocho, cambio de pierna, y, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ahí mismo, empezamos nuestro puntado con el triángel, bajamos, tratamos de sentarnos en nuestros talones, y estiramos los brazos, ponemos los brazos hacia atrás, posición petal, empezamos un poquito para adelante, estiramos una pierna, y bajamos, pasamos, pasamos en la otra pierna, subimos, ahora nos vamos a sentar, y vamos a estirar las rodillas, y vamos a tratar de topar, la punta de nuestros pies, nos acostamos, subimos nuestras piernas, las estiramos, hacia nosotras, dejamos un poquito ahí, cinco, seis, siete, y ocho, doblamos, y arrastramos las rodillas, y estiramos los brazos, sacudimos, hacemos brazos, ahora nos vamos a sacar, lentamente, circular la cabeza, suave, revertimos el movimiento, circular hacia los pulmones, suave, hombros arriba, y abajo, arriba, y abajo, arriba, y abajo, y esto fue todo por los ejercicios del día de hoy, recuerda suscribirte, comentar, compartir, y darle me gusta, nos vemos en un próximo video, chau.